Estamos en la ciudad de Palmira con vecinos del barrio Los Tordos por un reclamo que van a hacer en este momento. Bueno, buen día. Buenos días. Mirá, el reclamo es que ya este proyecto hace años que ya estaba presentado desde el inicio del gobierno de Jiménez, este es un bulevar que lleva el nombre del héroe de Malvina, el capitán Mario Hipólito González, fue piloto de la 4ª Brigada Aérea, fue derribado el 27 de abril entonces esto ya se había solicitado el ferrocarril de unos 300 metros para hacer un bulevar con el nombre de él que va a llevar un monolito, un mástil con una bandera, canteros en el centro para poner plantas y bueno, esto ya lo había hablado con el doctor Raúl Rufeyl que dijo sí, vamos a filmar. Filmó él el número de expediente, lo tengo acá si ustedes lo quieren ver. Y bueno, esto gracias a él y al Consejo Deliberante que estuvieron todos de acuerdo en hacer esto. Entonces lo que hemos solicitado y le seguimos solicitando de que estos trámites que se muevan, porque acá, por ejemplo, tenés toda esa parte para allá que es un peligro por la seguridad de la gente. Ahí pasan gente. Hacia el sur, digamos. Hacia el sur, exactamente. De cadetes chilenos hacia el sur, tenés totalmente todo rodeado de campos, cañaverales. Entonces se había pedido que se hiciera hasta donde termina el barrio, ¿cierto? Y bueno, pedimos luminarias, que se pongan luminarias, que se haga una línea de corriente para todas esas casas que están para allá. Tienen que traer la corriente desde muy lejos. Entonces, bueno, hay que hacer la línea de esa. Una línea de agua se le solicitó para esas casas que no la tienen. Y un caño de cloaca que está desde el callejón Martínez hacia el sur. Que serían aproximadamente 50 metros, poner. Y también se pide que se hagan las acecas como corresponde. Acá hay construcciones que han invadido el espacio público, que ustedes lo pueden ver. Construcciones que están impidiendo la visual de la desembocadura de la cadete chileno desde el oeste hacia el este. El otro día, hace poco, hubo un accidente donde una camioneta robó un pibe de nombre Diego Telli, que es 12 años, 13 años, por ahí tiene, ¿no? Bueno, ese chico sufrió fracturas de tobillo y de canilla. Tuvo mucho tiempo enyesado, mucho tiempo con dolor. Y bueno, gracias a Dios la camioneta le pasó por arriba, pero no fue nada más que eso. Este trámite que ustedes presentaron, ¿hace cuánto fue? Mirá, este trámite yo lo he vuelto a presentar cuando ingresó el doctor Raúl Rufaíl. Porque, como puedes ver allá en la punta, se había iniciado ya el boulevard. A ver, se hicieron 100 metros. No lo asfaltaron porque como este hombre Jiménez perdió, entonces es como que se paró todo. Por ejemplo, ese asfalto, todo esto, todo lo que es la cadete chileno hasta la punta, todo eso lo conseguimos con cinco vecinos, que fuimos a hablar con el gobernador Cornejo en esos días. Y bueno, Cornejo dijo, sí, se tiene que hacer porque está figurando todo asfaltado. Está todo figurando asfaltado. Es más, la calle Yapeyú ahora la están por asfaltar ahora, están las máquinas trabajando ahí. Y bueno, esperamos que el intendente nos escuche, que los concejales todos nos escuchen. Ya tenemos noticias del Aeroclubo de San Martín, que también van a apoyar este proyecto. Y ya tenemos ya los datos del comandante de la base aérea, El Plumerillo, que también los vamos a convocar para que apoyen esto, porque esto se tiene que hacer, hermano. Gracias.